Las autoridades de la India suspendieron temporalmente el acceso a Internet en varias ciudades del norte del país, donde siguen las violentas protestas contra una ley de ciudadanía que excluye a musulmanes. Las autoridades decretaron toque de queda en un intento por contener las protestas, pero las movilizaciones se han extendido por todo el país y han dejado hasta el momento cinco muertos y decenas de heridos como consecuencia de los enfrentamientos entre policías y manifestantes. Las protestas estallaron la semana pasada después de que la Cámara Alta del Parlamento aprobara una enmienda a la Ley de Ciudadanía, que busca favorecer a quienes llegaron de Afganistán, Bangladesh o Pakistán y miembros de otros países de mayoría musulmana. El primer ministro, Narendra Modi, calificó en redes sociales este día como histórico, ejemplo de la compasión y fraternidad de su país para quienes se han enfrentado durante un año a la persecución. Amit Shah, ministro del Interior, ha defendido que los musulmanes que residen en el país no tienen motivos para preocuparse, ya que se trata de una ley que otorga y no quita ciudadanías. La jefa interina del Congreso y líder de la oposición, Sonia Gandhi, dijo que con la aprobación se marca la victoria de las fuerzas de mente estrecha e intolerante sobre el pluralismo de la India. El 11 de diciembre, el gobierno de la India movilizó al ejército en el noreste para contener las protestas desarrolladas en paralelo contra la ley. Las autoridades impusieron un bloqueo de Internet y ordenaron un toque de queda en la ciudad de Kuwait. La organización Human Rights Watch denunció que la ley es discriminatoria al basarse en la religión y suena hueca porque excluye a los Ahmadiyya de Pakistán y a los Rojindas de Birmania, ambos grupos perseguidos en sus países.